Antes de comenzar con el vídeo, te pediría por favor que al suscribirte, actives la campanita, para no perderte más vídeos como este, no te tomara mucho tiempo amigo, y ahora si, empecemos con el vídeo. Cuando cierro los ojos, no veo, dijo el paulo cuello xd, hola a todos, y bienvenidos a otro nuevo vídeo para este sabroso canal xr, y esta vez venimos con otro vídeo de mods, para su GTA Sanmo de Andreas, esta jodida serie que hace que el Keita 96 no pueda entrar a ninguna network en pleno año xd, ya, ahora mismo estoy grabando la intro con el eneveser y es que les traigo hoy, que esta uf papá, que me hace hasta duplicarme de la emoción xd, muy bien, no se olviden de hacer una copia de seguridad a su GTA, ya que no queremos que nuestro juego se nos vaya al completo carajo, joder, eso debería hacer yo antes de instalar los mods, para que mi jueguito no se me dañe xg, bueno ya, dejándonos de lamentos, comencemos con este vídeo de una buena vez. Suscríbete. Bien, comenzamos el vídeo con este mod, es otro de vegetaciones realistas, este es uno de los mejores mods de vegetaciones que he visto, solo miren la calidad de los árboles y los arbustos, joder, este texturizado me gustó mucho, creo que lo voy a dejar en mi GTA normal, en serio se los recomiendo, y si le ponen un eneveseries, uff fliparían en colores xd, espero se lo descarguen, y puedan disfrutar de esto, bueno, sin más que añadir, pasemos con el siguiente mod mijitrines. Muy bien miso, pasamos con el siguiente mod, es un texturizado para la arena de la playa, pero miren esta calidad papá, le da un toque más realista a la playa, estos si son buenos texturizados, tranquilos que el vídeo no va a ser solo de texturizados, sino que les traigo estos mods, para que le den un toque más realista a su juego, y puedan saborearlos con la vista xd, bueno ahora si, vayamos con el siguiente mod perros. Bueno chavalines, el siguiente mod, es uno de los más pendejos, o tal vez uno de los más útiles, no lo se, bueno, dejamos estacionado el coche, y para mostrarles el mod, debemos alejarnos del vehículo, lo más que podamos, yo por mi parte solo me alejaré unos cuantos metros, ok, ya que estemos aquí parados como imbéciles, presionaremos la tecla S del teclado, y les aparecerá un mensaje en english, I am sorry, I don't speak english xd, y veremos en el minimapa como hay un cuadro verde, ese será nuestro vehículo, el último que hemos utilizado, bueno, lo que debe hacer este coche es venir hacia nosotros, joder, no se porque se tarda tanto, si solo estoy a unos cuantos metros, el montuvio ese creo que se bujeó, maldición, solo eso faltaba, amigo mi vídeo de bugs ya pasó, chucha y ahora, ok tranquilo coche, no te emociones, te estás lastimando, ya no quiero vivir, what the fuck, tu estas loco o que, no tienes familia e hijos, si tengo, pero ya estoy cansado de ellos, solo quiero vivir tranquilo y en paz, no sabes lo duro que es encontrar a tu autonovia, cogiendo tu cama con el autovecino, joder, te entiendo perfectamente, en serio, nunca nadie me había escuchado, todos me ignoran, pero, no, llegaste tu, y me motivaste, gracias por entenderme amigo, no, te entiendo porque yo también hablo español jajaja, hijueputa, oh mierda, carro, no, fuiste uno de los mejores, siempre te recordaremos ñaño, ok esta vez si, creo que va a funcionar, o eso espero xd, cogeremos este cochecito, listo, ya después de manosearlo muy suculentamente, nos bajamos, y nos alejaremos de él, como ella se alejó de mi, por feo. Bueno ya, ahora si, aplastamos nuevamente, y, si, si creo que funcionó, ahí viene nuestro precioso, vamos tu puedes, sin bugs, o si, no se porque me alegro, si solo es un mod de mierda xl, pero bueno, ese es el mod para que se lo descarguen, pasemos con el siguiente mod, y el cual tiene que ver con la miniatura del vídeo jejejeje. Bueno, el siguiente mod, me llamó mucho la atención, el mod trata de una isla para el GTA San Andreas, joder, parece el Cotopaxi xg, y atrás veremos un edificio largísimo, como minep xd, iremos a investigar la isla, el edificio se los dejo a ustedes como tarea jejeje, bueno, vamos a entrar por aquí, pero que carajos, no me deja ingresar, maldición, no pueden crear bien estos mods xd, usaré el menú de trampas, y me meteré adentro, full fácil. Pero que demonios, que está pasando, creo que por aquí no es, entonces para que me teletransporta aquí, mejor me regreso por donde vine, ok, esta vez si, vamos a subir por este túnel, uff, está muy alto, con esto practico para entrar al túnel de su corazón xd, parecemos un mojón negro, saliendo del anus de una persona, joder, pero que asco, maldito uef, no escribas pendejadas, bueno, hemos llegado, así que vamos a ver que trae este lugar, tiene muchas escaleras por lo que veo, y nos lleva a varias partes, aunque creo que no está terminado este mod al 100%, bueno, creo que estaba en su fase beta, quien sabe que después pongan más cosas, quedaría más suculento, y yo se los traería nuevamente, bajemos para abajo, ni modo que para arriba, grandísimo hijo de p***. Bueno, lo que vemos por acá, es como una torre de control como la del área 51, pero que digo, es la del área 51 xd, a veces hablo pendejadas, entiéndanme por favor xd, corre corre que te meo con la punta del guiño, bueno, sigamos con este tour, y encaminémonos por este lugar, y entremos a esta casa. Ok, ya estamos adentro, y por lo que veo está muy bonita, oh carajo, hay una persona aquí adentro jajajaja, y alza las manos cuando nos acercamos, sé que soy negro, pero por favor no sea racista. A quien le dices racista negro, chocolatero, ladrón de carteras, vámonos respetando. Toma sas sas pum pum, a mi no te me hagas el callito, que de un solo te reviento pipa. Ahora iremos a ver el piso de arriba, a ver que cosas más contiene este interior misteriosamente misterioso xd, o pero que ven mis ojitos, una bella mujer asustada, y un arma, no me digas que tu marido te amenazaba con esto, que infeliz, oye, me estás escuchando joder, a ti te hablo ve, responde por el amor de peter. Ay, que eres pendejo, que diablos te pasa, a mi no me andes pegando negro melcochero, a mi el único que me puede pegar es mi marido, toma esto, atrevido. Señora es un video de mobs. Que mobs ni que nada, a a a a, ¿crees que me dolió pendejo? Soy una chica, prueba de a a a a a. Toma 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 y toma plomas o en toda tu columna vertebral xd. Bueno, ahora vayamos a ver el siguiente cuarto, que cosas misteriosas nos espera tras esa puerta. No me lo van a creer, no nos espera nada porque está bloqueada. Bueno, sigamos con el siguiente cuarto, está bien, este es un cuarto para hacer ejercicios y ejercitarnos, para crecer grandes y fuertes, no sé que tenga que ver lo que dije con esto pero bueno, vayámonos de una vez de este lugar, creo que ya exploramos todo lo que había por aquí. Pero madre mía Willy, ¿y este lugar qué es? Creo que es una dimensión alterna, joder, bugs y más bugs, que este no es un maldito video de bugs coño, mejor volvamos por donde vinimos. Bueno, ya que hemos salido de esta dimensión desconocida, sigamos explorando lo que hay por aquí, este es el modo al que más tiempo le he dedicado en demostrar lo que contiene, creo que este es el final, y aquí vemos una escalera, pero que graciosito, vaya sorpresa que no podemos subir escaleras en el juego, miren esto, estoy subiendo la montaña, soy un crack, nada me detiene, clavaré la bandera de ecuador cuando llegue a la cima, no está también texturizada la montaña, pero que más vamos a pedir, carajo, ouch, eso si me dolió B. Pero bueno, aquí tienen la ubicación en el mapa, espero se lo descarguen, así que, pasemos con el siguiente mod paisanos. Finalizamos el video con este NB series para peces de medios bajos recursos, está muy guapo este NB, pero mejor dejo que lo vean por ustedes mismos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno antes de despedir el video, iré a tomar un vaso de agua, joder, me duele la garganta. Hola Wifi. ¿Qué tal hermano, que te trae por aquí? Vengo a hacer uno de mis cameos, los que siempre he hecho jajaja. Ah bueno jajaja, lamento mucho que te tengas que ir a una mejor vida. Tranquilo, mi trabajo aquí ya terminó, he dejado mensajes en todo el mundo con mis historias, y espero ser recordado por eso. Bueno Stan, muchas gracias, y un gusto haberte conocido. Gracias a ti por darme la oportunidad de hacer uno de mis cameos en tu canal, ahora, ve a despedir ese videazo, vas a llegar lejos. Está bien, gracias Stan. Pero bueno Folagor, así terminamos con este suculento video de hoy, espero que les hayan gustado los mods, compartan este video con todos sus tocallos, para que más gente goce a dos mods ricorinos, pasense por mi último video, y añadiendo esto, también por mis redes sociales, las cuales son Facebook, Twitter e Instagram, que están aquí abajo en la descripción, donde ando full activo, eso creo xd, y tampoco se olviden de suscribirse, darle a like, comentar y compartir, y nos veremos la próxima semana con otro video, adiós. Chau!